Hola, bienvenidos a la clase de Cocina 33 Pesqueira en Asoyo con Casa Magna. Mi nombre es Santiago Izaza, soy un cocinero profesional apasionado desde prácticamente desde mis 10 años. Estoy cocinando, primero me dediqué a las finanzas, después no pude abandonar la pasión y me formé como cocinero en Estados Unidos. Hoy estoy manejando una pescadería, se llama Pesqueira, donde podrán encontrar prácticamente todos los productos que hoy vamos a preparar. Hoy vamos a preparar un ceviche de tilapia, camarones, al coco, limón y mango. Aquí como pueden ver tenemos algunos de los ingredientes frescos, otros están crudos y otros precocidos. Tenemos aquí tilapia. Tilapia es un pescado de río, esta tilapia es nacional, proviene de la laguna de Betania. Es muy importante dentro del mundo de los ceviches el pescado, la especie que uno va a utilizar, porque cada especie sirve para un tipo de ceviche. Hay algunos ceviches que son inclusive tibios. Este ceviche es con pescado totalmente crudo. Ni siquiera me gusta dejarlo mucho tiempo en el limón porque lo cocina muchísimo. Hay muchos mitos frente a qué hace el limón en un pescado y qué hace el limón en la carne de un pescado. Realmente el limón es un ácido que una vez entra en contacto con la piel, con la carne del pescado empieza a quemar la carne. Es un proceso de desnaturalización. Yo prefiero los ceviches crudos como realmente son. Este es un ceviche que tiene una influencia peruana, pero básicamente es un ceviche colombo-peruano. Como les estaba contando, la tilapia es un pescado de río y la única cualidad que me gusta resaltar de la tilapia para un ceviche es que es un pescado firme, muy suave de sabor y no le aporta ese sabor a bacalao que tiene algunos pescados de mar. Por eso pues es un producto bastante noble para los ceviches. Voy a empezar con la fabricación del pescado. Santiago, nos preguntan de Argentina, Carlos, ¿qué otros pescados pueden usar para este tipo de ceviches? Realmente en el mundo de los ceviches no está nada escrito. Inclusive a mí me gusta utilizar pescados que no son comerciales para los ceviches porque prácticamente no se usan, es por desconocimiento del público. Uno puede utilizar cualquier pescado blanco para un ceviche de esta preparación. ¿Por qué? No porque no se puede utilizar un pescado de carne azul o carne negra, por ejemplo, como el atún o como el jurel, sino que teñiría, teñiría la preparación y no es tan apetitoso para la vista. Pero realmente se puede utilizar cualquier pescado. Cualquier pescado que sea tierno y que no le aporte tanto sabor. Por ejemplo, se puede utilizar una sierra guajú, se puede utilizar un pargo que da muy bueno con el pargo. Inclusive, para mí, el mejor ceviche es el de pargo rojo y el de sierra. Sino que no son pescados que uno utiliza para un ceviche porque se hace mucho pescado. Y aquí yo no entiendo una cosa, no he podido entender. Hay muchas personas que les gusta comer pescado y les gusta comer ceviche pero que no sepa pescado. Esa es de las cosas que más me dicen a mí. Dame un ceviche de pescado que no sepa pescado. Y realmente es por desconocimiento que la gente pide eso. O sea que, respondiéndote, cualquier pescado sirve y los pescados de carne negra o carne azul, como se llama técnicamente, servirían pero le daría un color un poco extraño a la preparación. Aquí lo que estoy haciendo, necesito que se acerquen para ver esta parte que es la más importante en un ceviche y es que le voy a separar la carne blanca de la avena. La avena solamente es un lugar donde pasa mayor flujo sanguíneo. Lo único que voy a hacer es quitarla, removerla, sin misterio alguno. Es la única merma que puede tener. Esta es una carne un poco más, con un contenido un poco más de hemoglobina y eso hace que el pescado quede un poquito más sabedor. Estas partecitas a mí también me gustan removernas, pero básicamente es un tema de presentación. Después, ¿cuál es el corte óptimo para un ceviche? Hay gente que le gustan los trozos grandes, hay gente que le gustan los trozos pequeños. A mí personalmente me gustan los trozos medianos. ¿Por qué? Porque no deja que el limón lo cocine tanto, pero además sabe a pescado, que es lo que deseamos. Entonces, ¿trozos de qué tamaño? Básicamente, estamos hablando de dos centímetros. Dos centímetros, dados de dos centímetros. Aquí tenemos el lomo del animal. Vamos a hacer dos ceviches. Uno para mí y otro para los camarógrafos. Mientras sigo toda la preparación del ceviche, lo que vamos a hacer acá es cocinar un poco, repito, un poco, el pescado en el limón. Hay otra cosa muy importante que tienen que saber de pescados y es que uno trata, trata, en la medida de lo posible, no cerrochar. Esto es una técnica muy importante, sobre todo en pescados de mar, porque queda la carne como despelucada. La carne despelucada no es ni cinco de bonita, es igual de sabrosa, pero no es ni cinco de bonita. Entonces, a la hora de cortar un pescado, lo que tienen que darse cuenta es para dónde va la fibra. Entonces, por ejemplo, les voy a hacer el ejemplo con este. La fibra, vemos la fibra que está longitudinal, pero prácticamente, mejor dicho, yo creo que alcanzan a apreciar la fibra acá. Casi que igual a la carne, se corta contra la fibra y lo importante es, en un solo sentido, no se devuelve. Solamente en un solo sentido. Entonces, la fibra, como vimos, está subiendo. Yo lo que voy a hacer, es que la voy a hacer bajando y solamente un movimiento, no me devuelvo. Eso es lo más importante. Santiago, de Venezuela, Valeria, nos pregunta, ¿cómo se sabe que el pescado está fresco y si es seguro consumirlo? Ok, Valeria, mira, realmente reconocer un pescado fresco en filete es difícil. Hay muchos síntomas de que el pescado está fresco, pero en filete queda más difícil. ¿Por qué? Porque ya uno no le puede hacer un examen a las agallas, no le puede hacer un examen a los ojos, no le puede hacer un examen a las escamas, no le puede hacer un examen a la piel del pescado. Entonces, cuando está el pescado ya en filete, hay dos síntomas que uno sí los tiene que prácticamente examinar inmediatamente. Uno, el olor. Un pescado, mientras más fresco, huele a mar, huele al océano. ¿Eso qué es? Huele fresco. No puede oler ni a pescado, no puede oler ni a bacalao, no puede oler a nevera, no puede oler a refrigeración. Y el otro es que el pescado esté firme. Cuando el pescado esté firme, significa que no ha estado en refrigeración tanto tiempo y tampoco ha estado refrigerado, congelado y otra vez vuelto a refrigerar. Que eso es prácticamente un sacrificio, eso es un pecado hacérselo a un pescado, descongelarlo, congelarlo y otra vez vuelva y juegue. Entonces, básicamente en filete, esos son los dos síntomas, el olor y la textura. Cuando el pescado está entero, ya hay muchos, ya hay muchos. Los más importantes son los ojos saltones, los ojos tienen que estar abutagados, tienen que estar hinchados. La piel debe, como la piel de todos nosotros, cuando estamos vivos, se vuelve a su estado normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pescado todavía está después del rigor mortis. Cuando el pescado está muy viejo, ya ha pasado mucho tiempo en refrigeración, el pescado se queda, la piel se queda. Ese es un síntoma también muy importante. Otro síntoma son las agallas, que es por donde el pescado respira, que está acá, y tienen que estar rojas, un rojo vivo. Y también adentro, las vísceras, las vísceras tienen que haber sido removidas de una forma correcta. ¿Y eso qué significa? Que no dejan quemaduras. Los ácidos de las vísceras, generalmente tienden, los del estómago, tienden a quemar la cavidad. Entonces, esa es la parte más importante de la parte de adentro. Y la última, la última es más difícil todavía, porque uno en un supermercado, en una tienda, en una pescadería, generalmente no los encuentra con escamas. Pero si las escamas todavía están en el pescado, si están fáciles de remover, es que el pescado está muy viejo. Si están duras, si todavía están firmes, pegadas al animal, lo mismo que las aletas, el pescado todavía está fresco. Esa prácticamente es la guía rápida para reconocer el pescado fresco para Valeria. Mientras, mientras estamos, mientras sigo con el resto de la preparación, voy a empezar a cocinar el pescado en limón. No me gusta utilizar tampoco mucho limón, ni tampoco me gusta utilizar mucho un limón, el limón pequeño, que es el limón que nosotros en Colombia conocemos como limón común. Este es un limón que en Colombia reconocemos como el Tahití. Es un limón un poco más dulce. Y no es tan ácido. Entonces, este limón, hay dos formas, hay dos, hay una, prácticamente es un mito, no un mito, pues porque realmente sí es cierto. Pero en Perú nunca utilizan esto y no exprimen más de acá, porque muchas veces la cáscara, sobre todo la piel, hace que la preparación se vuelva un poco amarga. Pero realmente el amargo que le imprime un limón a un pescado es muy poco. Entonces, por facilidad, yo les recomiendo que sigan utilizando el exprimidor, no le hagan ningún problema. Rinde más. Y es más importante eso a la hora de la economía del hogar o del restaurante en donde estén trabajando. Otro ingrediente para el ceviche son los camarones. Estos camarones son crudos, pelados y de venados. De venados básicamente es que no tienen el sistema digestivo pegado y adicionalmente la cáscara ha sido removida. Yo siempre, siempre recomiendo un camarón crudo. Porque un camarón precocido básicamente sabe a nada. Y al mismo tiempo la textura cambia mucho. La textura de un camarón crudo es todavía una textura que le recuerda a uno estar en el mar. Un camarón precocido es prácticamente un camarón enlatado. O sea que no acepten nunca un camarón precocido. Odienlo como yo, con todas mis fuerzas, el camarón precocido. Y siempre procuren un marisco totalmente crudo. Aquí lo que vamos a hacer es un proceso que se llama el blanqueo. El blanqueo lo vamos a hacer a dos de nuestros ingredientes. Al camarón y al calamar. ¿El blanqueo qué es? El blanqueo es pasar por agua hirviendo con un poco de sal. Las proteínas, algunos vegetales, algunas hojas, hierbas. Lo que hace con las hierbas, con las hojas, es realzar el sabor, el color. Y las vuelve más verdes o las vuelve más rojas. Con los mariscos lo que hace es, los vuelve también rojas por un proceso químico. Pero al mismo tiempo, le da cierta cocción y la sal les fija el sabor. Entonces tenemos agua hirviendo. Le vamos a echar algo de sal. No mucha. Básicamente es para fijar el sabor. ¿Cuánto va a durar el camarón y el calamar en el agua hirviendo? Básicamente hasta que cambie de color. Hay gente que dice, no, puede durar unos 10 segundos. Puede durar 30 segundos, dice prácticamente todos los libros de texto. Yo, sinceramente, nunca cuento, nunca mido. Me parece que uno sí puede medir, uno sí puede contar. Pero en la cocina es más sentir. En la cocina, cuando uno se dedica a esto, uno empieza a sentir los ingredientes. Y cuando uno los siente, uno ya sabe cuándo están y cuándo no. Básicamente lo mismo me pasa en el horno. Yo muy poquitas veces cuento cuántos minutos están las cosas en el horno. Bueno, acá nos ayuda mucho el color para eso. Cuando los calamares cambian de color, los camarones cambian de color, ya está prácticamente. Apagamos este horno tecnológico. Y los vamos a colar. Les voy a mostrar la diferencia en el color. Totalmente clara. Un camarón crudo es un camarón gris. Un camarón blanqueado o cocido es un camarón rojizo. Es un camarón que adicionalmente tiene un poquito más de textura. Este camarón ya no tiene tanta textura, que es el crudo. Reservamos el resto de los camarones. Ah, bueno, el calamar. El calamar lo único que hace también es que cambia un poco la textura y deja de ser tan chicloso. Ya en este momento... Cuchara. Necesito una cuchara. La encontré. En este momento, antes de pasar a comerciales, lo único que yo voy a hacer es sazonar esto y añadirle un poco de glutamato monosódico o aginomoto. El aginomoto es un realzador del sabor. Se puede utilizar en varias cocinas en el mundo, en la comida china, en la comida asiática, en el sudeste asiático, en Perú sobre todo, se utiliza mucho. En Colombia, en el norte de Sudamérica no se utiliza casi. La gente le tiene un poco de miedo, pero es un alimento totalmente saludable. Está catalogado de acuerdo a todas las estándares del mundo como un alimento sano. Un poco de aginomoto, un poco de sal, un poco de pimienta. Revuelvo para que el limón vaya impregnando todos los mariscos y el pescado. Y mientras el proceso de desnaturalización, que es lo que les estaba diciendo ahora, que es la cocción que hace el limón, tiene resultado, vamos a comerciales. Gracias. Aquí seguimos con nuestro ceviche de tilapia, camarones y calabar. Calamares, al coco, mango y limón. Lo que voy a seguir, lo que voy a hacer en este momento es seguir con los ingredientes ácidos, que aquí tenemos el mango pintón. Este es un mango variedad Tommy, muy común en Colombia, que vamos a... Si pudiéramos cortar, si pudiéramos cortar, si tuviéramos buenos cuchillos, vamos a cortar en un brunoise. ¿Un brunoise qué es? Es un dado de 5 por 5 milímetros, que vamos a agregar básicamente al final de la preparación. Está el mango, cebolla, me faltaba la cebolla. Cebolla morada. Básicamente uno puede utilizar cebolla morada, cebolla blanca, inclusive cebolla verde o cebolla de verdeo, que es la blanca, la verde, larga. ¿Por qué vamos a utilizar cebolla morada? Un tema de color, un tema de apariencia. No significa que no se puede utilizar la blanca. Significa que es más bonita la morada. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos el verde, un poco amarillo, ya tenemos el rojito, tenemos el blanco. Y el rojo de la cebolla le va a aportar mucho más profundidad a la preparación. Santiago nos preguntan de Panamá, Valentina, ¿qué es la leche de tigre? La leche de tigre, hay dos. Está la leche de tigre y la leche de pantera. Son dos recetas, son dos preparaciones originarias del Perú. La leche de tigre es básicamente una preparación que se hace con los huesos y la cabeza del pescado, con limón, tiene limón, tiene ajinomoto, que es el monogrutamato de sodio que ahorita les mostré. Tiene jengibre, tiene... Básicamente es eso. Hay algunos cocineros que le echan apio, hay algunos cocineros que le echan cebolla, pero básicamente es eso. ¿Y eso qué es? Eso en el Perú, el ceviche, eso es en donde descansa, es el jugo donde descansa. Y hay otra preparación que personalmente me gusta más, que es la misma leche de tigre, pero con un shot de pisco. Esa es la leche de pantera. ¿Y cómo se toma? Como un cóctel. Entonces, aquí la cebolla la vamos a cortar en plumas. Este es el cuchillo que no corta. ¿Por qué las plumas? ¿Por qué las plumas? Porque también tienen más estética que si las partiéramos en cubitos. Si partimos la cebolla en cubitos, se pierde. Entonces, la idea es que resalte al final, en el plato, las plumas de cebolla. Seguimos con el mango. El mango, como les dije, lo vamos a picar en brunoise. Brunoise es un clásico corte francés. Que es de 5 por 5. La verdad es que no lo voy a hacer tan, tan estricto. Por dos cosas. La primera porque me da una pereza horrible. Y la segunda, porque estos cuchillos están horribles. Horribles. Entonces, vamos a hacerlo un poco más grosero. En aras de la facilidad. ¡Gracias! 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 Volvemos de comerciales con un salvavidas que me manda a Casa Magna, ya para mostrarles el brunoise que se saca del mango pintón. La preparación es básicamente engalanar un poco más el ceviche. Este sería el corte deseado para nuestra preparación. Ya en este momento, solamente nos resta aderezar el ceviche. ¿Con qué lo vamos a aderezar? Hay algunos ingredientes que tenemos acá, que no son tan comunes en la comida colombiana, que son el aceite de jonjolí y la salsa soya. Esa salsa soya, además de realzarle el sabor a los mariscos, va a darle un poco de sal. El aceite de jonjolí. El aceite de jonjolí se tiene que usar en muy pocas cantidades, porque el aceite de jonjolí, además de ser muy fuerte, le roba el sabor a prácticamente todos los ingredientes que lo acompañan. Entonces, un chorro de aceite de jonjolí, un chorro bastante generoso de salsa soya. Prefiero salar mis condimentos, mis comidas con salsa soya en vez de con sal directa. Tabasco. El tabasco sí es opcional. Sinceramente, para mí un ceviche bueno, si no está un poquito picoso, no es un buen ceviche. Yo prefiero un ceviche que tenga carácter, que pique, que caliente. Y algo de pimienta. La pimienta, les digo, como el tabasco, sí, son totalmente opcionales. Aquí también la sal. La sal, aunque uno utilice salsa soya, como utilice buena cantidad de salsa soya, bajo la cantidad de sal. Inclusive también, dentro del mundo de las salsas soyas, hay con sodio y sin sodio. Esta es una salsa soya baja en sodio. Generalmente, tienen tapa verde en los supermercados las salsas soyas, que tienen bajo contenido de sodio. Y finalmente, voy a terminar la preparación con leche de coco. Dentro del mundo de las leches de coco, también hay muchas leches. La diferencia es en la grasa que tengan. Esta salsa está a leche de coco. ¿Cómo sabe uno que tiene mucha grasa? Porque deja el camino. Deja el camino e inmediatamente, al probarla, uno se da cuenta que es una crema. Es una crema untuosa, a pesar de ser leche de coco. La que viene en bolsa tiene mucha agua. También la pueden utilizar, pero inmediatamente les recomendaré usar una leche de coco enlatada, porque cambia totalmente. ¿Cuánta leche de coco? Que tampoco se vuelva una sopa de esta preparación. Que no se vuelva una sopa de coco o ni un curry, sino un aroma a coco, porque también el coco es muy invasivo, lo mismo que el aceite de jongolí. Ya en este momento, solamente nos resta revolver esta preparación y emplatar. Se dan cuenta que si le hubiera echado más leche de coco, esto hubiera quedado prácticamente una sopa espesa y blanca y cremosa. Que tampoco es agradable, porque siempre que uno está esperando un ceviche, uno está esperando una preparación ligera, algo saludable y no cremosa y pesada. El emplate. El emplate de los ceviches sigue prácticamente todas las normas del emplate de cualquier preparación. Mientras más alto, van a quedar mejor, va a ser más elegante. Eso es algo indiscutible. Un plato plano es aburrido. Un plato plano carece como de elegancia. Entonces, yo lo que siempre les recomiendo es altura. Altura, ¿cómo se logra? Con platos pandos antes de los platos hondos. Y al mismo tiempo, cuando lo estén sirviendo, sírvanlo para arriba. Eso para mí es totalmente importante. Aquí vamos a proceder con... ¿Por qué le ponen los hielos, Santiago? Bueno, esta es una técnica que realmente no es necesaria. No es necesaria, es una técnica que usamos algunos cocineros y es sumergir las hojas de lechuga o cualquier tipo de hoja en agua con hielo. Tiene que ser agua con hielo, no puede ser hielo solamente. ¿Por qué? Porque les devuelve la frescura, les devuelve la frescura y el verdor. Entonces, queda más crocante y da la sensación de estar comiendo según una lechuga recién cultivada. Es muy interesante que lo ensayen. No es necesaria, pero es básicamente la diferencia entre una lechuga crocante, fresca, que tenga la apariencia de fresca, y una lechuga ya marchita. Entonces, yo siempre lo hago y me gusta siempre enseñarlo, pero, repito, no es necesario. Otra cosa es secar bien la lechuga. Cuando uno seca la lechuga, la lechuga tiende a volverse marchita sumamente rápido. Entonces, unos buenos sacudones siempre son necesarios. La lechuga aquí, yo la utilizo básicamente como decoración. ¿Puede uno reemplazarla por qué? Pues la puede reemplazar con albahaca, queda muy bien. La he reemplazado con albahaca, la he reemplazado con espinaca. La espinaca le da un verde muy interesante a este tipo de preparaciones. Otra cosa, no tiene que ser decorada con lechuga. Pueden decorarlo con cualquier cosa. Los peruanos utilizan el camote. El camote es muy poco común en Colombia. Es un tubérculo que tenemos en nuestras costas, pero no es común. Se puede reemplazar por batata, por papa dulce. Y a mí me gusta siempre, por ejemplo, también utilizar algo que le dé cierta crocancia. Acá lo que hice fue utilizar mango. Que el mango y la cebolla le dan cierta crocancia a esta preparación. Pero también quedaría muy bien un poquito de maíz tostado encima. Eso es totalmente aceptado. Los peruanos lo usan mucho. Ellos tienen un maíz que se llama maíz cancha. Yo generalmente utilizo alimentos colombianos. Me gustan muchísimo más. Además, están más frescos. Ya servimos esto. Pero se van a dar cuenta de algo. Se van a dar cuenta que a mí, cuando ya vean este plato, a mí me hace falta algo que contraste. El contraste es casi tan importante como el sabor. Por favor, una gran amiga me dijo ayer que uno no se come lo que cree que se está comiendo, sino lo que le dicen que se está comiendo. Y eso es muy importante porque realmente todo entra por los ojos. Y aquí no hay una excepción. Me gusta también, cuando estoy emplatando, alternar. ¿Por qué alterno? Porque le echo un poco de caldo a uno, un poco de caldo al otro y así sigo. Esa otra enseñanza de un profesor me dijo, siempre trabaje con las manecillas del reloj. Cuando está trabajando en una parrilla, en un fogón, siempre con las manecillas del reloj. Siempre alrededor, siempre en círculo. ¿Por qué? Porque uno no se devuelve. Uno nunca se devuelve en la cocina. Aquí como tengo dos platos solamente, no habría ningún problema. Pero es muy importante eso. ¿Para qué? Para que todos los platos disfruten y todos los comensales disfruten de lo mismo. Aquí, como les dije, la altura. La altura es muy importante. La altura y corregir los errores. Este tipo de detalles, les aseguro, que son la diferencia entre una buena preparación y una preparación un poco ordinaria. Este era el resalte. Cilantro fresco, finamente picado. Ya con esto terminamos nuestros ceviches. Esperemos que los camarógrafos lo disfruten. Daniel con sus redes sociales. Ceviche, de tilapia, camarones, calamares, al coco, mango y cilantro. Delicioso, Santiago. Muchas gracias por acompañarnos en Cocina 33. Esperemos el próximo episodio. Estaremos informando por nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video.